¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre es buena, ¿no? Y también, digamos, tratar de demostrarse uno mismo que una camiseta como la de la U no va a pesar. Creo que también esa es la consigna, ¿no? No, yo la verdad estoy tranquilo, no siento ninguna carga. Yo estoy ahorita disfrutando de mis vacaciones con mi familia. Bueno, estoy esperando a que comience el campeonato. Pero no, me siento tranquilo, no me siento presionado. Yo creo que si hago las cosas bien voy a demostrar todo, ¿no? Así que lo único que me queda es ya comenzar con mi equipo y dar todo por él, ¿no?